Hola amigos de Ciudad Oriental De nuevo estamos con ustedes para presentarles un espacio más de judaísmo místico y revelado Este programa tiene como base llevar a ustedes el esclarecimiento de los hechos históricos que sucedieron en la época de Jesús en tierra de Israel aunque quizás para muchos cristianos seguidores de Ciudad Oriental puedan ver a quien le habla como un hereje solo estamos esclareciendo hechos históricos que fueron reales pero que por muchos siglos se ha mantenido escondida dicha historia en esta ocasión vamos a hablar con ustedes de el nacimiento y el lugar que correspondió a Jesús o a Jesucristo como le llaman los cristianos porque para miles o millones de cristianos Jesús era judío y nosotros como judío tenemos pruebas eficientes de que él no era judío porque su nacimiento no se correspondía no se correspondía a la zona de Judá para esclarecer más este hecho histórico vamos a comenzar vamos a comenzar desde su inicio Israel estuvo tres periodos de reyes de unidad nacional primer rey de unidad nacional fue el rey de Salomón Israel se dividió en dos patrias en dos naciones diez tribus se fueron al norte y formaron una nueva nación con capital en Samaria como conocen muchos cristianos que está en su biblia y el antiguo de Judá se quedó en el reino de David en Judea en el sur pues eso sucedió en el año 930 antes de la era común en esa época Judea era un territorio que pertenecía al norte de Israel y estaba a una distancia de más de mil o de 3168 millas de Judea esa es la distancia que había entre Galilea y Judea que equivale ahora mismo a 5098 kilómetros de distancia en vehículo a una velocidad de 60 millas por hora y se toma 51 horas de camino en un vehículo a 100 millas 100 kilómetros de velocidad fíjense la distancia que existía entre Judea y Galilea ahora Galilea era un territorio habitado por la tribu de Efraín la tribu de Netalí la tribu de Acer de Acer o Acer como le llaman los cristianos y la tribu de Sabulón esa tribu conformaban el territorio de Judea ahora en el año 720 antes de la era común se levantó el rey sirio Salmanazal en guerra contra los israelitas del norte el rey Salmanazal devastó totalmente a los israelitas del norte y los pocos que sobrevivieron fueron expulsados del norte especialmente de Galilea y Galilea fue repoblada por sirios griegos y tribu de pastores que no pertenecían a Israel obviamente Judea se gentilizó pero luego de la época de los asidios Judea volvió otra vez a ser devastadas en esa ocasión en el año 331 fue devastada por ese gran guerrero Carlos Magno cuando Carlos Magno debató a Judea al norte de Israel Carlos Magno expulsó los sirios y los griegos y pobló de nuevo a Judea por macedonios y otros grupos pero luego en el año 63 ante la era común entra en escena entonces el imperio romano y el imperio romano cuando entra a Israel toma a Judea y lo convierte en un gran puerto marístimo y de ahí nace una nueva población de griego fenicio y otros grupos de otras razas habitan en Judea y procedían embarcaciones de todo el imperio y de otra parte del mundo tal como Asia la India África y así sucesivamente a partir del año 63 Judea se pobla de diferentes etnias de diferentes naciones nunca vivió un judío en Galilea era prohibido para los judíos hasta visitar a Galilea los galileos que no tenían credo solicitaron a los asirios un sacerdote lo cual los asirios le cedieron a ese sacerdote y ese sacerdote fue quien enseñó a los galileos a conocer el culto judío que se realizaba en Jerusalén de ese entonces algunos grupos de comerciantes judíos penetraron a Galilea pero fueron sacados de Galilea por un líder judío que le prohibió la entrada a Galilea porque Galilea era un pueblo de gentil que no tenía sangre judía tanto así que la lengua que se hablaba en Jerusalén en la época era el arameo y los galileos hablaban un dialecto del arameo no conocían la lengua original aramea porque no tenían ningún tipo de relación con los judíos hasta tanto que cuando la prisión de Jesús hubo una sirvienta que se sorprendió con Pedro y le dijo al sacerdote pero mira este no es de nosotros no habla nuestra lengua tanto así que los galileos oraban en secreto para que los judíos no detectaran la lengua o el dialecto que hablaban hago este comentario para entrar entonces y dar a entender a los amigos que nos están viendo en esta programación de que Jesús no era judío era un galileo por eso sus amigos lo llamaban el galileo nunca le llamaron el el judío el galileo porque nunca perteneció a los judíos ahora bien hay hechos que realmente explican claramente que él no era judío cuando Jesús entró a judea estuvo el gran fallo de que al no ser judío realmente no estaba bien ubicado en la ley judía ¿por qué explicamos esto? porque las leyes judías eran estrictas para el propio pueblo judío tanto así que la dos penas máximas entre los judíos era la pena por robo y la pena por blasfemia de la Torah y de eso fue acusado Jesús por los judíos pero había una ley entre los judíos que aún ya en el lugar de aplicarse la sentencia de ejecutar la sentencia el judío tenía todavía una oportunidad de ser liberado solamente tenía que aparecer otro judío y testificar que ese hecho no era lo suficientemente considerado para ese reo cumplir una sentencia ahora que hacían los líderes judíos cada 20 metros ubicaban un vigía la función de ese vigía era por si aparecía un judío que quería ratificar en favor de ese reo pero en el trayecto de donde sentenciaron a Jesús al lugar de donde lo iban a ejecutar no apareció un solo judío que levantara la mano en su defensa ni aún sus propios seguidores entonces eso justifica realmente de que Jesús no era judío era un galileo que en su afán de crecer quiso penetrar al pueblo de los judíos lo cual por su blasfemia por su manejo de querer llevar a los judíos una doctrina que los judíos no asimilaban no aceptaban una doctrina en contra del judaísmo los líderes judíos se vieron en la necesidad de tener que juzgarlo y sentenciarlo a muerte a muerte por lapidación escuche bien por lapidación porque era la ley judía primero había que lapidarlo y si era un reo de la categoría de jesús después de lapidado entonces se ahorcaba era la ley judía además como él no era judío no tenía ningún tipo de escapatoria para ampliar más este tema porque estamos ya en un nivel de televisión hay un documento que con este video lo vamos a hacer de público conocimiento en donde yo daré más y más claros detalles de estos hechos que demuestran que Jesús no era judío muchas gracias gracias